buenas people se viene un vídeo bastante útil antes que nada no se olviden de darle like y suscribirse así que bueno vamos con el videito justamente acá en el castillo de los melena roja si no está la celebración o posterior a ella nos tendríamos que enfrentar a dos enemigos el primero de ellos es el bastardo leonino que es bastante sencillo pero el caballero del crisol es otra cosa así que hay una forma de poder enfrentarnos únicamente a uno de ellos justamente al más fácil al bastardo leonino eliminando previamente al caballero del crisol como estarán viendo en el vídeo bueno vamos a partir justamente esa gracia esto los vamos a eliminar para que no nos prendan fuego una vez que los matamos a todos fíjense que estoy con un personaje de un nivel bastante bajo acá no va a aparecer una de estas famosas máquinas vamos a pasar de ellas corriendo como si no hubiera un mañana porque es bastante dura el paso agarramos la hoja de afilar al rojo vivo eliminamos a este que está cumpliendo acá la escalera fíjense en lo que saca ya que como les estoy mostrando con un personaje de nivel bastante bajo para que vean que es posible hacerlo cuando llegamos a este punto vamos a encontrar a este enemigo al fondo lo vamos a matar porque si no nos va a dificultar poder eliminar justamente al caballero crisol acá estoy queriendo que venga porque justamente hacia la derecha y otros 2 fíjense que mi personaje salvo el casco que me dio uno de esos que van a caballo ahí cerca del comienzo y digamos el peto de acá no tiene mucho más el único talismán que tengo equipado es el talismán para hacer más daño con las flechas después les voy a mostrar el final del vídeo cómo obtener los sistemas el arco si no empiezan con la clase samurai pueden comprarle a un mercader el arco corto que es justamente el que tengo equipado así que al final del vídeo les voy a mostrar dónde poder encontrar cada ítem para poder realizar este especie de explotito otro quito en realidad para facilitarnos el poder combatir con estos enemigos me deshago estos dos porque ya estaban molestando bueno acá lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a volver al comienzo donde desde donde veíamos justamente ahí arriba tienen al gigante como referencia tratamos por acá simplemente por acá saltando hasta poder encontrar el lugar óptimo para poder llegar a ver al caballero el crisol no se ve fíjense allá a lo lejos se llega a ver una cabecita tengo que estar un poco más atrás y ahí empezamos obviamente tenemos que equiparnos con flechas que provoquen envenenamiento o alguna flecha que provoca sangrado yo lo que les recomiendo y las más fáciles es el es el envenenamiento no les voy a mentir people esto lleva tiempo y bastante pero si están con un nivel bajo es lo más recomendable a tener en cuenta una vez que matamos a este caballero del crisol cuando nos vayamos a enfrentar a los dos enemigos nos va a aparecer únicamente el bastardo leonino lo que sí les les digo es que tienen que matarlo a la primera ya que si no lo pueden matar y los mata después este enemigo se vuelve a respawnear o sea van a tener que volver a hacer este truco de nuevo porque les va a volver a aparecer o sea lo recomendable sería que una vez que lo maten ya puedan eliminar al bastardo leonino este es el segundo que se puede eliminar también que es mog si mog los mata a la primera hacen esta especie de saltito por acá se equipan también flecha venenosa el talismán también que puede ser el de alcance y le empezamos a disparar a mog desde acá esto únicamente se puede hacer una vez que los haya matado la primera vez ya que si no obviamente no aparece ahí más de que fíjense este si lleva mucho más tiempo que el caballero del crisol bastante más hay que armarse de paciencia pero si están con un nivel bajo y no quieren no no les da miedo experimentar cosas raras bueno este es el truco fíjense ahí se muere mau ya los dos glitches o los dos truquitos llevan su tiempo de para poder hacerlo bueno acá les voy a mostrar primero dónde podemos conseguir el arco corto si no empezamos con la clase samurai o si no encontramos otro arco durante nuestra aventura lo queremos hacer rápido justamente por acá está el mercader que nos vende el arco corto no sale mucho así que bastante económico bueno acá les voy a mostrar la ubicación del talismán de alcance de flecha ya que como sabrán el arco corto tiene poco alcance con este talismán lo podemos maximizar justamente por acá está casi al comienzo del juego fíjense que ahí a la derecha donde está la cárcel eterna donde nos enfrentamos a un caballero del crisol acá tenemos que matar a primero este enemigo como verán en un futuro en el primer en el segundo vídeo creo el primer vídeo tenía justamente el casco de ese enemigo y acá encontramos justamente talismán de alcance de flecha que nos va a ser súper útil con el arco corto como les dije tiene menos alcance el siguiente también partiendo de esta misma gracia les voy a mostrar dónde se encuentra el mercader que nos vende justamente el libro para poder craftear flechas venenosas acá les muestro si no lo han encontrado hay una gracia además está decirles que si bien algún ciervo o algo no está de más empezar a farmear huesos finos de bestia pasamos de acá no nos interesa ninguno de estos enemigos que se justamente es alexander pero nosotros lo que venimos a buscar es justamente a este personaje justamente en esta ubicación y le vamos a comprar el manual del guerrero nómada 3 que como verán es el que nos permite castrar flechas las venenosas de diferente tipo lo siguiente les voy a mostrar dónde pueden farmear las setas venenosas que necesitamos para craftear esas flechas además del hueso fino justamente acá ven estas flor venenosa creo que hay entre 6 y 7 que se pueden farmear o sea pueden volver a una gracia en tal caso para que se respawnen y las vuelven a farmear o si no justamente acá en kyle hay un mercader que nos vende de forma infinita también un tipo de flecha venenosa o sea o sea tienen las dos opciones o las craftean ustedes si no tienen mucha muchas digamos runas o directamente van a este mercader que les va a vender las flechas serpentinas de forma ilimitada yo lo que les recomiendo es directamente probar las dos opciones y por último acá en kyle les voy a mostrar donde poder encontrar el talismán que le potencia el ataque de las flechas y setas o sea están ustedes elegir si van a usar el de alcance o el talismán para potenciar digamos las flechas que van a disparar así que yo les doy las dos opciones obviamente dependiendo de donde es el estilo de lo lejos que se encuentre el enemigo les va a convenir el de alcance pero no está de más tener este este talismán equipado si tienen más de una ranura justamente cuando nos deshacemos de estos personajes que son bastante molestos en este cofre vamos a encontrar el talismán bueno people este es el videito para matar estos dos jefes espero les sirva no se olviden de darle un super like y suscribirse al canal que me ayuda mucho y nos estamos viendo en futuros videos chau chau